¡Muy buenas! Es un nuevo vídeo en el cual vamos a hablar de cómo conseguir 140 cristales de una manera fácil, sencilla y para toda la familia. Se me había olvidado, la verdad, o sea, mira que esto lleva un par de días, porque ya se puede hacer desde hace un par de días, y se me había olvidado completamente de que se podía hacer esto, hasta que estaba yo por Twitter o por Instagram, no me acuerdo como que era, y me ha salido algo de Grand Summoners, que era que han vuelto a meter el First Login, no, bueno, First Meeting, perdón, First Meeting Bonus, que está por aquí abajo, ¿veis? Aquí de aquí, ¿no? El First Meeting Bonus, que supuestamente lo han reseteado, ¿vale? Porque la última vez que mire que habían reseteado, no lo habían reseteado, pero esta vez se supone que sí. ¿Qué es el First Meeting Bonus para aquellas personas que no lo sepáis? Pues básicamente, que si yo ahora me meto aquí a Multi, voy a cogerme otro personaje útil, yo que sé, el Simon mismamente, me meto a Multi y hago una misión con cualquier persona, yo que sé, este mismo, que está haciendo los pajaritos que me ven en mente también farmearlos, pues voy a meterme aquí y los farmeamos, pues una vez que nos pasemos este evento, nos van a dar 140 cristales, entre comillas, ¿vale? 140 cristales entre comillas, que ahora mismo voy a explicar porque digo lo de entre comillas, porque obviamente no os van a dar los 140 cristales de golpe, ¿vale? Os van a ir dando los 140 cristales a lo largo de todas las multis que vais a hacer. ¿Cómo funciona esto? Vale, es un total de 140 gemas lo que vais a conseguir, ¿vale? Eso es para todos, no tenéis que hacer, desbloquear una cosa para conseguir 140, no, 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 todos vais a tener las 140 gemas desde el principio. ¿Qué pasa? Para conseguir esas 140 gemas, vais a tener que meteros aquí en un Multi y jugar con personas con las que no os habéis encontrado nunca. Yo, por ejemplo, con Zendol, I'm Low y el otro, no sé cómo se llamaba, no he jugado nunca, igualmente lo han reseteado, o sea que si jugaste con algún amigo y ahora volvéis a jugar, debería de contarlos también, solo la primera vez, ¿vale? Y cada primera vez que juegue con una persona, ¿vale? Con Zendol, I'm Low y Toss ya no podría volver a jugar, para que me den esto, vamos a conseguir 140 gemas de la siguiente manera. Las primeras 10 personas con las que nos encontremos nos van a dar 5 gemas, o sea, en un total de 50, y las siguientes 90 personas con las que nos encontremos por primera vez nos van a dar un total de 90 gemas. 90 más 50 son 140 gemas. Entonces, ¿veis? Yo acabo de terminar con Zendol, I'm Low y Toss, y pues, ahora cuando termine la misión, pues vamos a irnos a nuestro, nuestra baúl, y vais a ver cómo me van a dar pues en un principio 5, 5 y 5, o sea, 15 gemas, ¿veis? Tengo aquí el, el, la exclamación, y veis, First Meeting Bonus de 1, 2 y 3. Este 1, 2 y 3, pues va a ser hasta 100, y cuando lleguéis a la 100, vais a conseguir el 140, o sea, los 140 gemas. Por decir, ya digo, si ahora me meto aquí y me sale otra vez el I'm Loss, o el C-Tow, o como leches se llame, ¿vale? Imaginaros, yo me meto aquí y se vuelve a meter el I'm Toss, o el I'm Loss, o como se llamara, o el C, no sé qué. Esa persona ya no me contaría, me contaría las otras nuevas, pero esa persona no me contaría porque yo ya he jugado con esa persona. Entonces, yo ya me he encontrado con esa persona y por ende no me van a dar otra vez la gema de haberme encontrado con esa persona. Entonces, así, es un proceso tedioso, pero es muy sencillo porque básicamente os metéis aquí a uno que está haciendo la Daily Quest, ¿veis? Y yo aquí consigo 15 gemas, ¿en cuántos segundos? Vamos a ver cuántos segundos pasa. Que va a ser, literalmente, nada. Tiro aquí el de este, me lo cargo, ahora vamos a ir al siguiente, me lo cargo, y conseguimos rápidamente unas 15 gemitas, y ya digo, estas son las 140 gemas más fáciles que hay para farmear en el juego cada año, porque esto lo resetean cada aniversario. Entonces, ya digo, ahora podéis hacerlo, si ya lo habíais hecho en el aniversario pasado, pues ya digo, con el último mantenimiento, el de Red Zero, lo han reseteado y vais a poder conseguir estas 140 gemas de nuevo. También, quiero deciros, ¿vale? Para que aprovechéis más esto, ya que vais a estar haciendo aquí runs de multijugador, una y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra vez, que busquéis también a las personas, aparte de las misiones que son cortas, ¿vale? Busquéis también a las personas que ponen arriba lo del Helper Reward, ¿vale? Veis este aquí, Helper Reward, porque el Helper Reward es otra serie de misiones que hay que te van a dar, pues, gemas, te dan también Lucky Gems, te dan también pociones, te dan una serie de materiales que vienen muy bien, y ese Helper Reward son 200 runs con, o sea, encontrarte a 200 personas, ¿vale? A ayudar a 200 personas con el Helper Reward, entonces es bastante tedioso. Entonces, como que podéis hacer el... las dos cosas a la vez, y así, pues, farmeáis antes, ¿vale? Ahora vais a ver que, bueno, el Riasu este no me lo he encontrado antes, también me van a dar otras 5 gemas, sumándole a las 3 de antes, pues, tendríamos 20 gemas, y aparte vamos a tener 2 Helper Reward, porque el tío del anterior, la Cestina, también tenía lo del Helper Reward activo. Entonces, bueno, ahora me meto aquí en el baúl y os lo enseño. Ya digo, 140 gemas sencillas, sencillísimas, así vais a conseguir, pues, eso, llegar al Pity muy fácilmente, ¿veis? Yo ayer estaba en... no, ¿cuándo estaba? Pero ahora estoy en 1000 gemas, me quedan ya solo 500 gemas para el Pity, y todavía no he hecho... mirad, he hecho solo hasta el séptimo, ¿no? Séptimo, me quedan 3 gemas, que son... o sea, 3 veces más, que son la octava, novena y décima de 5 gemas, que son 15 gemas más, más 90 gemas más. O sea, 105 gemas más, pues ya me pongo en 1124 gemas, y me quedarían, que están solo 400 gemas para el Pity, o sea, es que es la hostia para conseguir gemas fáciles y poder tirar todo lo que queráis, y bueno, todo lo que queráis con... con sensatez, ya lo sabéis, ¿no? Así que bueno, eso ha sido todo para el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si es así, dadle tremendo like, suscribíos al canal si no estáis suscrito y os gusta mi contenido, y en los comentarios, pues, no sé, decidme si vosotros ya habéis hecho esto, si lo queréis hacer, si no lo queréis hacer, si lo habéis acabado, por lo que vosotros queráis, en verdad. Ya digo, aprovechad, aunque ya digo, esto se resetea cada aniversario, o sea, que tenéis un año literalmente para hacerlo, no tenéis por qué hacerlo ahora, pero aprovechad y que no se os olvide, porque, por ejemplo, yo no juego apenas multijugador, entonces por eso no me acordaba de que estaba esto, el reseteo. Entonces yo ahora jugaré multijugador, haré las 100 personas estas, y me olvidaré del multijugador hasta cuando sea. Entonces, que no se os pase esta 140 gemas, que es fácil de que se os pase, ¿vale? Entonces, bueno, pues como siempre, muchas gracias por verme, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós!